Ignacio Aguado Hernández, precandidato independiente al quinto distrito, señaló que la sociedad está desencantada con los partidos políticos. Está muy motivada y también está desencantada con los partidos políticos que mucho nos han quedado mal en Durango y consideramos que van a resultar, este proyecto va a salir muy competitivo y muy respaldado con la ciudadanía del quinto distrito. La ciudadanía, repito e insisto, no se siente representada por los partidos políticos, no se siente que los diputados actuales y los gobernantes están trabajando en pro de la ciudadanía, coinciden con nosotros en que la clase política busca solamente ver el tema electoral y no ponerse la camiseta y solucionar los problemas que tenemos en Durango. Yo creo que todos observamos, sentimos, palpamos que los problemas en Durango siguen vigentes y que la clase política no va a hacer nada si la sociedad no se involucra. Esta fue la información que dio a conocer el precandidato independiente del quinto distrito, Ignacio Aguado. Informó para HP Martín, Saúl Sinceros.